El cáncer de mama afecta tanto a hombres como a mujeres. Es importante el autocuidado, revisarnos y buscar las señales que nos pueden indicar a nosotros poder padecer de este tipo de problema. Para examinar, coloca tu mano derecha detrás de la nuca y con la mano izquierda, revisa la mama derecha de forma circular siguiendo el sentido de las manecillas del reloj, pasando dos o tres dedos de manera superficial y profunda por toda la mama. Una vez termines de analizar de manera completa toda la mama, examina la axila, subiendo hasta revisar el orificio debajo de la misma, buscando ganglios o cualquier tipo de anormalidad en ella. Luego, presiona ligeramente el besón en busca de alguna secreción o fluido que pueda salir por el mismo. Una vez terminada la revisión, procedemos a repetir el procedimiento en la mama contraria. Busquemos señales de masas, protuberancias, cambios en la coloración de la piel, aumento de la vascularidad, puntilleo, alteraciones en el pezón, como pueden ser depresiones, cambios en su dirección, masas en nivel de las axilas, que se llaman adenopatías, o cualquier otro cambio, por más sutil que sea en nuestros senos, nosotros debemos acudir al médico para una evaluación un poquito más especializada. Uniendo fuerzas contra el cáncer, Caja de Seguro Social.